La Florida sigue siendo el epicentro de la pandemia con récord de muertes diarias en los últimos cuatro días y ahora se enfrenta para el posible impacto del huracán Isaías. Las autoridades tienen refugios listos para activarlos en el condado Miami-Dade, donde se registra el mayor número de casos de coronavirus en el estado. El alcalde Carlos Jiménez dice que tuvieron que ampliar los espacios para asegurar la distancia social. Tenemos que dar más pies cuadrados por persona porque el COVID-19. A médicos como la doctora Núria Lawson le preocupa el encierro en los refugios en medio de la pandemia. Vamos a tener que tomar en cuenta que hay que seguir aislando los seis pies de todas las personas. Dentro de estos sitios encerrados vamos a tener que seguir usando las máscaras. El alcalde Jiménez dijo que tendrán espacios habilitados en las escuelas que sirven de refugio para aislar a pacientes infectados. También si alguien es positivo con el COVID-19 entrando en el refugio, ahora también vamos a utilizar las aulas en los colegios. Residentes del sur de la Florida que se mantuvieron aislados durante la pandemia hoy se vieron obligados a venir a lugares como este para abastecerse de arena con el fin de proteger sus casas de la tormenta. Ese es el caso de Félix Orejuela y su esposa Zayda Tajes. El cierre desde ayer en la tarde de los lugares para pruebas de COVID-19 debido a la tormenta preocupa a las autoridades y médicos. Pero eso quiere decir que hay miles y miles de pruebas que no se van a hacer durante este tiempo. Eso me preocupa, pero la primera cosa es la seguridad. Al cerrar estos sitios, por lo menos un día, pero de seguro van a cerrar tres, cuatro días, va a empeorar y va a agudizar el problema. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.